Al entrar en vigor la nueva ley del registro civil que contempla el cambio de identidad en las oficinas de la Dirección General del Registro Civil, se llevó a cabo la entrega de 15 nuevas actas de nacimiento ya ratificadas de nombre y género. El coordinador de la comunidad San Alfredo, Noé Ruiz, resaltó la importancia de este logro para la comunidad que representa. Estamos muy contentos porque Brianna, al igual que todas las chicas que están aquí el día de hoy reunidas, pues fue una lucha muy intensa, fue una lucha por el reconocimiento de sus derechos y yo creo que el hecho de que hoy obtengan este nuevo registro y esta nueva acta de nacimiento significa el poder tener su vida ya resuelta y poder tener y hacer lo que como ciudadanas coahuilenses, como ciudadanos coahuilenses, pues les toca hacer, que es ver por un mejor estado independientemente de su preferencia u orientación sexual o identidad de género. De esta forma, Coahuila se convierte en el quinto estado en contar con una ley de identidad de género, lo que dará certeza legal a este importante sector de la población. En realidad es un gran avance porque históricamente esta población, que es la población trans, durante muchos años ha sido maltratada y el día de hoy pues tenemos un gran logro que es la rectificación de nuestros documentos oficiales, tenemos esta protección jurídica que en realidad nos hacía muchísima falta. Gracias a esto voy a tener una mayor seguridad, voy a poder ser quien quiero ser, quien lo que yo quiera ser, en realidad ya no va a haber impedimentos, esos impedimentos que antes las trabas que siempre se nos daban, entonces por eso es de suma importancia y el día de hoy pues es un día histórico para la comunidad trans en Coahuila. En realidad nosotros no queremos un trato diferente, nosotros solamente queremos que se nos trate igual que a todos y eso es lo que nosotros estamos exigiendo. Para RCG Informa, Carlos Hernández.